Uno, dos, tres... ¡Tima! ¿Qué estás haciendo? Recolecté todos los teléfonos que había en la casa. Conecté todos esos teléfonos juntos. ¿Y? ¿Y? Cuando presione este botón, este sistema va a llamar a todos los monstruos. ¡No lo hagas, por favor! ¡Sí! ¡Hoy es domingo! ¡Iba a descansar! ¿Voy a jugar con monstruos todo el día? ¡Vamos a divertirnos muchísimo! ¡No! ¡Ela, por favor! Tarde mucho tiempo instalando este sistema. ¡No digas que no! ¡Vamos a divertirnos muchísimo! ¡No! ¡No quiero! Chicos, por favor, suscríbanse. Denle a Ela valentía. O si no, nunca podremos llamar a todos los monstruos. ¡Miren lo fácil que es! Tienen que minimizar el video. Luego, presionar este botón. ¡Y estarán suscritos! ¡Lo esperaré! ¡Oh, empezamos! ¡Un poco más! ¡Dima! ¡Vamos! ¿Por qué no llamas? Ela, pero te dijiste que no querías. ¿Qué? ¿Cuándo no quise? No recuerdo nada, ¿sí? ¡Vamos a llamarlos! ¡Tengo tanta curiosidad! Ela, presionar este botón ahora. Y llamaré a todos los monstruos. ¿Qué monstruo te gusta más a ti, Ela? ¡Kissimisi! ¡Por supuesto! ¡Le llamaremos también! ¿O qué otro monstruo te gusta también? ¡Por supuesto, chicos! ¡Le llamaremos también! ¡Miren! ¡Cuántas opciones tenemos! ¡Vamos a llamarlos! ¡Pero tenemos que escondernos primero! ¡No deberían vernos! ¡Veamos qué van a decir! ¡Bueno! ¡Estoy lista! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a llamar! ¡Hola! ¿Quién me llamó? ¿Por qué contestaban? ¡Me despertaste! ¡Yo también estoy muy molesto! ¡Respóndame! ¡Ela! ¡Despertamos a Huggy Wuggy! ¡Kartoon K también está enfadado! ¡Chicos! ¡El clima está genial! ¡Es tiempo de mover las cosas! ¡Vamos a divertirnos mucho! ¡Correcto! ¿Qué deberíamos hacer? Creo que debería más fácil ir al primero el que nos llamó ¡Tima! ¿Oyes lo que dicen? ¡Vienen hacia aquí! Muy bien Estoy en camino Yo iré hacia allá ¡Tima! ¡Haz algo! ¡No dejes que vengan! ¡Un segundo, Ela! ¡Ya vienen! ¡Vienen hacia aquí! ¡Espera, Ela! ¡Espera, Ela! ¡Yo lo solucionaré! ¡Mira, Ela! ¡Yo pondré todos estos teléfonos en esta bolsa! ¿Qué vamos a hacer? ¡Mira! ¡Todos los teléfonos están aquí! Eh, no pensé acerca de eso ¡Vamos a pensar! ¡Piensa rápido! ¡Están en camino! ¡Piensa, Dima! ¡Piensa, piensa! ¡Ajá! Entendemos tirar esto a la basura Ellos nunca nos encontrarán ¡Buena idea, Dima! ¡Tú! ¡Quédate allí! ¡Esa es una mala idea, Dima! ¿Por qué? ¡Cuando van a venir! ¡Voy a estar sola aquí! ¡Vas a huir! ¡Pero yo no voy a huir! Estaré aquí en un minuto ¡Tenemos que sacar esto! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Sí, sí! ¡Vengo enseguida! ¡Van a venir! ¡Pero estoy sola aquí! ¡Tengo que hacer algo! ¡Tengo que cerrar las cortinas! ¡No deben verme! ¡Voy a poner esta silla aquí! ¡Ahora me siento mucho más segura! ¡Mean while! ¡Ah! ¡No veo a nadie! ¡Voy a botar esto por aquí! ¡Adiós! Ahora, no es posible que nos encuentren Ahora tenemos que regresar con Ela Seguro está asustada sin mí ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Dima! ¡Tengo que comprobarlo! ¡Sí! ¡Realmente es Dima! ¡Voy a abrirlo ahora! ¡Dima! ¡Ven aquí rápido! ¿Quién? ¿Lo tiraste, Dima? ¡Sí, sí! ¡Lo hice! ¡Cerré todas las cortinas! ¡Cerré la puerta! ¡Puse la silla aquí! ¡Para que no entraran! ¡Ah, lo hice tú perfecto! ¡Mira! ¡La ventana está abierta! ¡Pensé que la había cerrado! ¡La cerré! ¡Pero eso significa que están dentro ahora! ¡Todos los monstruos están aquí! ¡Cartoon Cat! ¿Cartoon Dog? ¡Los amigos del arco iris! ¡Mommy Lonely! ¡Jajajajaja! ¡Hagiwagi! ¡Kissimisi! ¡Jumbo Josh! ¡El cabeza de cirera intenta entrar por la ventana! ¿Qué vamos a hacer? ¡Vamos! ¡Corre! ¡A few moments later! ¡No hay nadie en casa! ¿Por qué no se habrán llamado? ¡Lora! ¿A quién vamos a molestar? ¡Uf! ¡Miren! ¡Allá! ¡En la calle! ¡Sí! ¡Escaparon! ¡Mira! ¡Parece que nos llaman! ¡Vamos! ¿Deberíamos saltar por la ventana? ¡No! ¡No! ¡Usemos la puerta! ¡Ok! ¡Dima se han ido! ¡Eso significa que vienen hacia acá! ¡Ni siquiera tenemos un palo en nuestras manos! ¡Pero tenemos la llave! ¡Oh! ¡Eso es genial Dima! ¡Vamos a entrar en el coche y correr! ¡Dima! ¿A dónde vamos? ¡Simple! ¡Vamos al bosque! ¡Vamos a dejarlos allí! ¡Pero Dima! ¡Son mucho más rápidos que nosotros! ¡Van a atraparnos! ¡Dima! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos a cantar nuestra canción! ¡Para liberar nuestro estrés! ¡Soy, soy, 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 soy el A! ¡Somos Dima y el A! ¡Aventuras vendrán! ¡Diversión sin final! ¡Somos Dima y el A! ¡Ya estamos aquí, el A! ¡¿Cómo vamos a escapar del coche?! ¡Están por todas partes! ¡Estamos rodeados! ¡Tú tienes que guiarte aquí! ¡Déjame ir! ¡Yo soy muy rápido! ¡Soy mucho más rápido que ellos! ¡Yo voy a ir y los voy a guiar hasta el bosque! ¡Espérame aquí! ¡Pero Dima, ven rápido! ¡Tengo miedo aquí sola! ¡Mean! ¡Vengan, vengan todos! ¡Todos siguen a Dima ahora! ¡Dima es muy rápido! ¡Pero esta vez hay un montón de monstruos! ¡Kissimisi! ¡Espera! ¡Déjame abrir la ventana para ti! ¡Hola, Kissimisi! ¡Tú me gustas mucho! ¡También me gustas! ¿Qué va a pasar con Dima ahora? ¡Nada! ¡Va a correr un poco en el bosque y a volver! ¡Espero que sea así! ¡Mindwhile! ¡Estoy escondido! ¡No! ¡Están buscándome! ¡Pero no puedan encontrarme! ¡El que más cerca está es el Rumble Flame Azul! ¡Necesito extraerlo con algo! ¡Sí podré escapar! ¡Oh, mira! ¡Encontré un cono! ¡Se cayó! ¡Vamos a ir ahora! ¡A few moments later! ¡Ah, Kissimisi está cerca del carro! ¡Cerca de Ella! ¡Le enseñaré! ¡Dima, espera! ¡No te preocupes! ¡Sólo estamos hablando! ¿Ah, hablando? Ok. Pero... ¡Tenemos que escapar! ¡Adiós, Kissimisi! ¡Hasta pronto! ¡Bye, bye! ¡Dima! ¿Dónde están los otros monstruos? ¡En el bosque! ¡Están buscándome! ¡Jugamos a la pelota! ¡A la pelota! ¡Eso es aburrido! ¡Encontraré algo más para jugar! ¡Dima, vamos! ¡Vamos tan rápido, por favor! ¡Espera, Ella! ¡Dame un momento! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, Dima? ¡Hay algo azul en el diodoro! ¿Azul? ¿Es grande o pequeño? ¡No lo sé! ¿Parece un bicho? ¡La verdad no lo sé! ¡Sus ojos eran muy grandes! ¡Y tenía una gran boca! ¡Tengo curiosidad! ¡Tengo curiosidad! ¡Voy a echar un vistazo! ¡Vuela! ¡No vayas! ¡Ya voy! ¡No lo hagas! ¡Que voy! ¡No lo hagas! ¡Sí voy! ¡Te dije que no lo haga! ¡Podría ser peligroso! ¡Apártate! ¡Quiero mirar! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Soy Huggy Wuggy! ¡Realmente eres tú! ¡Huggy Wuggy! ¿Pero qué haces allí? ¡Yo no quiero estar aquí! ¿Y cómo llegaste allí? ¡Ellos me lanzaron aquí! ¿Quién lo hizo? ¡No lo sé! ¡Sólo quiero irme de aquí! ¡Pero cómo podríamos ayudarte! ¡Sólo sáquenme de aquí! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Estás atascado! ¿Puedes intentarlo tú mismo? ¡Ya lo intenté! ¡Pero no sueles suficientemente fuerte! ¡Pero eres un monstruo poderoso! ¡No he comido ni tomado nada por mucho tiempo! ¡Vale! ¡Entonces vamos a alimentarte! ¡Por favor! ¡Háganlo! ¡Ella, ve por algo de comida! ¡De acuerdo! ¡Volveré enseguida! ¡Espera! ¡Mi comida favorita! ¡La sandía! ¡Voy a darle algo de sandía para que coma! ¡Crees que le gustará! ¿Se volverá tan poderoso? ¿Te gusta la sandía? ¡Es muy dulce! ¡Será buena para aquí! ¡Ven! ¿Te ha gustado? ¿Por qué nos has escupido? ¡Por qué nos has escupido! ¡Las salchichas no pueden ser! ¡Pescado tampoco! ¡Oh! ¡Corn Flakes! ¡Son crujientes! ¿Escucharon eso chicos? ¡Crujiente! ¡Seguramente le encantará y se volverá muy poderoso! ¡Mira lo que te he traído! ¿No te ha gustado otra vez? ¡Así es! ¡No me gustó! ¿Qué quieres entonces? ¡Quiero juguetes pequeños! ¿Juguetes pequeños? ¡Lila los tiene! ¡Los traigo ahora! ¡Aquí están los juguetes de Lila! ¡Estos son grandes! ¡Y él quería solo pequeños! ¡Creo que estos son exactos para él! ¡Los estoy trayendo! ¡Te he traído muchos juguetes! ¡Le gustan! ¡Aquí tengo algunos más! ¡Vuélvete muy poderoso! ¡Has terminado todo! ¡No queda nada! ¿Aún no estás lleno? Sí, estoy lleno, pero... Ahora quiero algo para beber ¿Quieres algo de agua? Sí, pero quiero agua azul ¿Dónde vamos a encontrar agua azul? No lo sé, pero yo solo tomo agua azul De acuerdo, echemos un vistazo ¿Agua azul? ¿Dónde está? ¿Podemos poner detergente? ¡No, Hela! ¡Eso es verde! ¡Él quiere agua azul! ¿Entonces qué hacemos? Tú consigue agua Yo buscaré pintura azul Muy bien ¡La tengo! ¡Mira! Voy a coger la cuchara ¿Es suficiente? Pon un poco más ¡El color se ve bien! ¡Vamos! ¡Aquí tienes! ¡Tu agua azul! ¡Seguro te gustará! ¿Te ha gustado? Sí, me encanta ¿Significa que ahora eres fuerte y puedes salir de allí? Intentaré salir de aquí Me siento más poderoso ¡Oh! ¡Está creciendo! ¡Sí! ¡Te estás haciendo más grande! ¡Ahora puedes salir! ¡Eres poderoso! ¡Estás muy grande! ¡Eres un gigante! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muchas gracias! ¡Juguemos ahora! ¿A qué jugamos? No lo sé Algo muy divertido ¡Juguemos a la pelota! ¿A la pelota? ¡Eso es aburrido! Encontraré algo más para jugar ¡Ay! ¡Me dio en la cabeza! ¡Dima! ¿Estás bien? ¡Huchamos de aquí! ¡Dima! ¡Es enorme! ¡Tengo mucho miedo! Sí, es enorme Y tampoco sabe cómo jugar ¡Ela! ¡No te preocupes! ¡Pensaré en algo! ¡Espera! ¡Ya viene! ¡Hey, chicos! ¿Dónde están? ¿No quieren jugar? ¡Voy a encontrarlos! ¡Dima! ¿Qué nos va a hacer si nos encuentra? No te preocupes, Hela Yo estaré aquí ¡Ah! ¡Son muy aburridos! No están aquí Como sea Voy a ver televisión ¡Dima! ¿Qué está haciendo? Está viendo televisión, Hela ¿Va a vivir con nosotros? ¡No! Tengo una idea Espera aquí ¿Qué pasó, Dima? ¡Mira! ¡Lo noqueé! Está noqueado ¿Pero ahora qué? Espera, Hela Tengo una app ¡Mira! ¡Huggy Wuggy de juguete! Están bonitos, ¿cierto, chicos? A Lira le gustará mucho ¡Bonitos! Está cargada Hola Mi nombre es Ale Estoy cansada de ti, Dima No voy a hablar más contigo Yo tampoco te voy a hablar de nuevo No voy a hablarte ¡Ah! No me hables de todas maneras ¡Ah! Tengo una idea Ordenaré un robot exactamente como Hela Online ¡Listo! Ahora a esperar Tengo mucha curiosidad por lo que pueda venir ¡Ya está aquí! ¡Oh, Dios mío! ¿Son tan rápidos? ¡Se ve exactamente igual a Hela! ¡Hola! ¿Cómo funciona esto? Vamos a llevarla adentro Veamos cómo funciona ¡Ah! Hay una nota ¡Ah! ¡Lo tengo! Tengo que poner la batería Cargarla Y moverla con un control ¡Muy fácil! Veamos un poco en su bolsillo ¡Ah! Aquí está la batería Y el cargador también ¡Y el control! Veamos en dónde tengo que poner la batería ¡Mmm! ¡Ajá! Ahora a cargarla ¡Oh! ¡Se cargó! ¡Hola! Mi nombre es Ale ¿Ale? Es como Hela Al revés Ellos escribieron el nombre mal ¡Al revés! ¡Ah! Lo que sea Hola ¡Hola! Mi nombre es Ale ¿Solo dice eso? ¡Ay! ¡Qué aburrido! ¡Ah! ¡El control! Veamos ¡Derecha Izquierda ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Da la vuelta! ¡Ah! ¿Y si presiono este botón? ¡Ah! ¡Tú no me puedes hacer eso! ¡Ah! ¡Suficiente! ¡Ah! ¡Hay un modo automático! ¡Hola! Mi hermano Dima ¡Oh! ¡Sabes quién soy! ¿Algo más que puedes hacer? ¡Puedo hacerlo todo! ¡Ah! ¿Puedes jugar ajedrez? Traeré el tablero ¡Juguemos! ¡Muy bien! ¡Juguemos! Dima está jugando ajedrez con alguien ¿Con quién está jugando? ¿Con quién está jugando? ¿Conmigo? ¡Pero si yo estoy aquí! ¡Y estoy allí! ¡No entiendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya veo! Dima compró un robot que se parece a mí Voy a comprar un robot de Dima entonces ¡Ah! ¡Es un poco aburrido! ¡Y también un poco callado! ¿Música? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy buena idea! ¡Oh! ¿Tienes un altavoz? ¡Sí! ¡El altavoz está aquí! ¡Eres muy divertida! ¡No necesito ela nunca más! ¡Ah! ¡Estoy un poco sediento! Voy a por agua ¡Espera! ¡Quiero algo de Fanta! Voy a por Fanta Pero no hay Fanta aquí ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Pero está un poco caliente! Entiendo Hielo ¿También puedes hacer eso? Uno o dos Uno será suficiente Ya puedes beber Está fría No, gracias Puedes tomarlo tú si quieres Los robots no beben refresco ¡Mi robot está aquí! ¡Estás aquí! Hola Soy Amit Yo soy Ela Encantada de conocerte Ven ¿Puedes traerme pizza muy rápido? Modo de velocidad activado Modo de velocidad activado Aquí está Pizza ¡Gracias! ¡Esta es mi pizza favorita! ¿Cómo lo sabías? Lo sé todo Soy un nuevo modelo de robot Soy tan afortunada Soy tan afortunada Chicos, ¿también les gusta la pizza? ¿Quieres un poco? Los robots no comen pizza Chicos, ¿qué creen que comen los robots? Escribirlo en los comentarios Escribirlo en los comentarios Él ha conseguido un robot que se parece a mí ¡Hola Amit! Mi robot es mucho mejor Tiene más memoria Es el modelo más nuevo Y es mucho más rápido Afirmativo Soy muy inteligente Soy muy rápido Puedo ser tu amigo ¿En serio? Pero me gusta más Ale Ella tiene sentimientos ¿Qué está pasando contigo? Amit, ¿qué pasa? Alguien tomó el control Lila Dame control O Amit se volverá loco Oh Amit, estás muy guapo Ella, creo que tengo una idea Estos dos robots deberían ir a la escuela En vez de nosotros ¡Es una gran idea! ¡Mañana tenemos examen de matemáticas! ¡Exactamente! ¡Tendrás 100 puntos! ¡Vamos! ¡Timba! ¿Qué letra es esta? A ¿Qué letra es esta? C ¿Estás bromeando conmigo? Yo me sé el alfabeto ¿Conoces el alfabeto Lord? Eh, no ¿Qué es el alfabeto Lord? Significa Que todas las letras Tienen ojos Y boca Andan por ahí Como si estuvieran vivas De acuerdo De verdad podemos llamar al alfabeto A nuestra casa Oh, tengo mucha curiosidad Vamos a llamarlos ¡Llamémoslos! ¿Y cómo vamos a llamarlos? ¿Así? ¿Alfabeto? ¿Alfabeto? Mira a Dima Dibuja esa letra que quieras La pones debajo de tu almohada Y viene a visitarte cuando te vayas a dormir Voy a dibujarlos ahora mismo ¿Qué letra vas a dibujar Dima? La letra D por supuesto D De Dima Oh, entonces yo haré la E E de Ela ¡Dibujemos! ¡Empecemos! A few moments later Uno Uno Dos Tres Dima, ¿qué es eso? ¿Por qué te ríes? Es una D No se ve como esta Mira La mía tiene ojos Y tiene boca Oh, entiendo Entonces la dibujaré así también ¡Tarán! No, no No, espera Voy a dibujarlo por ti Mira Ya está listo Tiene ojos Y boca Oh, eres tan genial Letra D Sí Se parece a ti Toma tu letra Y vamos a dormir ahora mismo Sí Vamos a la cama ahora mismo No podré dormir después de todo La pondré debajo de una almohada Y esperaré ¡Venga, vamos! Mi querida letra D Por favor Ven conmigo esta noche ¿Está bien? Hoy no dormiré para nada Pero voy a fingir que duermo Cerrando mis ojos Five minutes later Chicos Dibujé otra letra para Dima Esa letra F La más enojada Miren Será una sorpresa para él Voy a poner esto debajo de su almohada Se quedó dormido Dijo que no lo haría Voy a dormir aquí Dame dos miedo Vamos, eh Te estoy esperando Chicos Tengo miedo Quédense conmigo No vayan a ninguna parte Vamos a dormir Buenas noches The next day ¿Qué es ese sonido? ¿Quién eres tú? ¡Oh no! ¿No fue nada? ¿Estaré soñando? ¡Ah! Esa era la letra D Ella tenía razón Letra D ¿Dónde estás, mi querida? ¡Ahí estás! ¡Preséntate, por favor! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién llamó la letra F? ¡Ela! ¡Ela! ¡Ela, ela! La F destruyó a la D ¿Qué estás diciendo, Dima? ¿Estás loco? No, no Yo vi a la letra D Ser destruida por la letra F ¡F la golpeó! Y la destruyó por completo Entonces es real ¿Realmente vinieron? Sí, sí, por supuesto Tu letra también debió de haber venido ¿Dónde está la letra E? Vamos a buscarla La encontraremos Creo que está encima de la mesa ¡Eh, tela! ¡Es una monada! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¡Espera, espera! ¡Ah, no! ¿Dónde estás, letra E? Te lo dije La F destruyó la E ahora ¿Lo viste? Agarró la letra E y la estampó contra la mesa ¡Y la destruyó! ¿Qué voy a hacer ahora? Nosotros nunca llamamos a la letra F Entonces, ¿por qué vino aquí? Lo siento, Dima La puse debajo de tu cama anoche ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me gusta la Fanta? Quería engañarte Porque la F es la más enfadada ¿Qué tipo de broma es esa, Ela? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No lo sé Pero quiero salvar a la letra E La enfadada letra F está en nuestra casa ahora mismo Ela, encontrémosla y destruyamosla Encontremos a la letra F ahora mismo Espera, déjame buscar en Google También podríamos encontrar cómo vencerla Mira, Ela, ven A la letra le asustan las cosas que empiezan con la letra F ¿Cómo es eso? Por ejemplo Fanta Y frijoles Sí, también las usa el fútbol Fotografía Muy bien, ahora encontrémosle y venzámoslo Vamos Ah, entró a la cocina Salió de la cocina y desapareció Ela, tú ve por esta puerta, yo iré por la otra Reunámonos en la cocina Muy bien, Dima Pero, Dima, no hay nada con F por aquí ¿Qué es esto? ¿Eso es una letra, Dima? No, eso no es una letra, Ela, eso es un 5 Número ¿Cómo llegó aquí? ¿Lo agarraste tú? Pienso que es una señal ¿Qué clase de señal es esa? Ni siquiera es una letra Piensa, piensa, piensa ¡Ah! Tengo una idea ¿Qué es? Mira, necesitamos 5 letras para vencer a la F Nos faltan 2 letras Una de ellas es la E Otra sería la D Tenemos que encontrar 3 letras más ¿Qué letras debemos elegir? A, B, C Así de fácil Sí, A, B, C Son 3 letras Nosotros tenemos 2, entonces hay 5 en total Correcto, dibujemos Muy bien, Dima Lista La A La B Y la C Empecemos Tenemos que ser rápidos, hay que ponerlos debajo de las almohadas Pero, Dima, tengo miedo de no poder dormir Nosotros no vamos a dormir, solo vamos a ponernos en las almohadas y esperar Vamos, Dima 5 minutos después ¿Cuándo van a venir? No lo sé, estamos esperando ¡Dima! La letra F está aquí, está aquí ¡Ah! 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 ¡Huyó! No te preocupes Cuando las letras vengan, nosotros vamos a vencerlo La letra F pasó a la E ¡Es mi letra! ¡Es de ELA! Él también destruyó la D D, de Dima ¿Con qué letra empieza tu nombre? A, de Alejandro o Andrés C, de Carlos o Claudia Escríbanlo en los comentarios Vamos a dejar de esperar Y encontremos cosas que empiecen con la letra F Tú ve por los frijoles y la foto Yo iré por la Fanta y el fútbol Muy bien La foto es muy fácil Déjame conseguir los frijoles Aquí están los frijoles Voy a tirar estos a la letra F Dima, ¿las encontraste? Sí, los tengo Fanta y el fútbol Yo también los encontré Mira, frijoles y una foto Mira, mira, mira La letra A está ahí Sí, eso significa que la B está por algún lugar por aquí ¡Están en la TV! ¡Es como una mariposa! Busquemos a la letra C ¡Viene de ahí! Allí viene Es tan graciosa Son letras buenas No son malas ¡Ven aquí, amigo! ¡Hola! Letras Letras A, B y C A, B, C No nos saludan Creo que así como hablan Ahora, chicos Estamos tratando de atrapar a la F Ustedes nos van a ayudar Sí, porque tenemos que salvar a la letra D y a la letra E A, B, C A, B, C Tima, no creo que nos entiendan No te preocupes No te preocupes Seguro que sí lo hacen En unos momentos La letra F intentará comerlos Y no vamos a dejar que eso pase Nosotros lo vamos a atrapar Ahora, tome su posición Tima Estoy en posición con la letra A Aquí viene No tengas miedo a letra A Voy a protegerte ¿Tienes miedo de la foto? Estoy en posición con la letra B Ven aquí Ven aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Huyó! Vine a ayudarte a letra C ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Ja! Él está viniendo hacia acá ¿Dónde está mi Fanta? Te asusta la Fanta, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Está asustado Dima, creo que está mareado ¡Dale, pégale! Ah, estoy cansado Letra F No vamos a dejarte libre F, F, F Sí, sí Para de decir F Y libera a las otras letras Entonces te dejamos ir ¿Te las comiste? No importa Nos dio nuestras letras de vuelta Ahora te dejamos ir Dima nos engañó Él se tragó las cinco letras A B C D E ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Chicos ¿Deberíamos salvarlas las letras? Si quieren que las salvemos ¡Escriban en los comentarios! Dima ¿Cuál es tu color favorito? Ah, mi color favorito es el negro ¿Por qué el negro? Porque Cartoon Cat es negro Y yo soy como él Sí A mí también me gusta mucho Cartoon Cat Pero mi color favorito es el rosa Eso es un color para chicas Pero yo soy una chica Negro es mejor Rosa Negro Rosa Negro Rosa Negro Espera, Dima Espero Dima Dima Tengo una gran idea Juguemos al reto del color Ja, está bien, juguemos Un 24 horas de color challenge Negro Versus Rosa Sí Empecemos por la ropa Vamos a cambiarnos Pantalones rosa Y camisa rosa Estoy lista Camiseta negra Es muy fácil ¡Tarán! No puedo encontrar pantalosillos negros No los veo por ninguna parte Ay, no tengo pantalosillos negros Tendré que usar jeans negros El clima ahora es muy caliente Pero no tengo opción Listo El clima ahora No es muy apropiado para esto Pero lo usaré Estoy listo también Espera ¿Qué pasó ahora? Yo me senté en el rosa No puedes sentarte en el gris Ah, espera Te diré algo No 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 No, no, no No puedo encontrar ninguna manta negra, Ela ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Vas a quedarte de pie? Está bien Pero mis pies me duelen mucho Estoy cansado Entonces siéntate y pierde Ah, tengo una idea La bolsa de basura Es negra Oh, qué gran hallazgo, Dima ¿Es cómodo? Sí, mi tercera Mi tercera está un poco zorosa Pero al menos estoy sentado Voy a jugar en mi laptop Mi laptop negra Pero yo no tengo un portátil rosa Tengo que encontrar algo más Oh, mira lo que he encontrado Es que es easy ¿Vas a jugar con un juguete de lila? Estoy feliz por ti Estoy aburrida Tengo hambre Voy a comer algo Mira lo que he encontrado Malvaviscos rosa Ela, ¿puedes tirarme uno de esos? Pero estos son rosa Tienes que encontrar algo negro Echame un vistazo Tengo hambre Ve, ve Vas a luchar Mientras tanto Voy a pintar mis uñas Con brillo rosa ¿Escuchan eso, chicos? Él está buscando aún ¿Es bonito? El brillo rosa Es lo mejor ¡Lo encontré! ¿Qué has encontrado? Olivas negras Tienes mucha suerte No es tan mal Están tan saladas Necesito tomar algo Yo también Tengo algo rosa A few moments later ¿Una bebida rosa? Irlese rosa Entonces yo tomaré cola negra No puedes La cola es marrón No Es marrón Es un poco negra No se puede beber marrón Chicos ¿La cola de qué color es? ¿Negra o marrón? Escríbanos en los comentarios Es sabroso Voy a comprarme ahora Un helado rosa Entonces yo buscaré Hielo negro No hay helado negro Lo haré yo mismo ¿Vas a hacerlo con aceitunas? No Con oreos El mío es muy sabroso ¿Cómo es el tuyo, Dima? El mío está genial Muy bueno Dima ¿Jugamos un partido? Vale ¿Qué tipo de juego? Yo voy a decir comida rosa Y tú vas a decir comida negra ¿Y qué tendrá el ganador? El que pierde Podrá cambiar el color De su monstruo favorito Eso significa que Cartoon Cat Será rosa O mi Kissimissi Va a ser negro Cartoon Cat No te afrodaré ¡Empecemos! Tomate rosa Olivas negras Uvas rosas Uvas negras Malvavisco rosa Salsa moras La mora no es negra Es morada Sí, pero es azamora en inglés Black Burry Black es negro Así es Leche de fresa Leche de olivas Eso no existe Pero la crearé ¿Lo harás y lo beberás? Por supuesto que la tomaré Hazlo entonces Muy bien La haré Chicos Empecemos haciendo nuestra leche de olivas Lo primero es sacar todos los huesos de las olivas Ahora Las colocaremos en un vaso Ahora A batirlas Ahora es turno de la leche Aquí está nuestra leche de olivas ¿Lo hiciste, Dima? Sí Claro que la hice Es leche de olivas Ahora Ahora bébela Es desagradable ¡Has perdido! ¡Yo he ganado! ¡Olé! Lo siento, Cartoon Cat ¡Neo! ¡Que, que, que, que! ¡Kere picks! ¡Diu ver el avis! ¡Biz! ¡Ez! ¡Ez! ¡Everice! ¡Verdad ver! ¡Everice! ¡KereVisTV! ¡Suscríbete al canal!